¡Suscríbete al canal! 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 y voy a explicar mientras que yo pongo música el reto que os dije, que va a costar esta sesión de eso, a ver quién es capaz de hacerlo. Bueno, voy a explicar el reto de esta sesión y lo que tenemos que intentar hacer, lo valido para todos, para los beckers, para los adultos, para todo el mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que intentar crear nuestro nombre con figuras de acroesbol o de gimnasia, ya saben cómo lo hablan, ¿vale? ¿Cómo se hace ese tema? Bueno, yo no puedo decir todo de la vez, porque no tengo tiempo, pero voy a hacer mi nombre y os voy a intentar con el cuerpo hacer las figuras de las latas de nuestro nombre, ¿vale? Cada vez los ensayáis más rápido, más rápido, hasta que os salgan a hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? Voy a explicar yo cómo hacer mi, mirad, ¿cómo me llamo yo? Che, María, sí, yo me llamo José María, me llamo José, ¿vale? José, ¿cómo lo hago? Muy fácil, mirad, os voy a dar unos consejos, unas pistas, primero, la J, los nombres de la J, mirad. Bueno, no voy a saltar el micro para hacerlo, la J, un poco arriba y un palito, un brazo, otro brazo, y voy a hacer el gancho con la pierna que así, la J, mirad. Muy bien, cuando hagamos cada figura, toda la familia, cuando estamos haciendo cada figura, te damos cuantas, diez segundos, ¿vale? Diez segundos, porque ya que todos tengamos nuestro nombre completo hecho, lo ensayamos y lo enseñamos uno a otro, ¿vale? La J, la O, la O, la S, la S un poquito complicada, pero veréis, nos va a seguir ensayando, mirad. Muy bien, y nos queda la E de José, ya te decíamos mi nombre, que es José. Vosotros os habéis vuestro turno, ¿eh? Tendéis que ir dandole a la cabeza o a cabo a hacer vuestras letras y las electos figuras, ¿vale? Venga. Muy bien, yo ya he hecho mi nombre Ahora voy a intentar todo el rápido, ¿vale? Muy bien, pues ahora es vuestro turno, tenéis que hacerlo en casa, ¿vale? Tenéis que intentar con figuras deportivas hacer vuestro nombre Pero no solo vuestro nombre Si os gusta el juego podéis hacer cualquier palabra que queráis A ver quién hace la palabra más rápida y más rápida, ¿vale? Lo dejo aquí y nos vamos a ir, ¿cómo? Como siempre, bailando Así que vamos a ir, prepararos, porque nos vamos bailando Venga, vamos preparados Y vamos ahí Venga, vamos preparados ¡Claro! 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Muy, muy, muy, muy bien! Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Espero que hayan disfrutado. Ya sabéis, siempre bailando, siempre bailando, siempre felices, siempre alegres. Eso es como me gusta. Muy bien. Y ya sabéis, a ver quién es capaz de formar su nombre haciendo las letras con posturas deportivas, posturas corporales. Venga, os dejo para vosotros que os divirtáis. Un saludo y hasta el siguiente vídeo, gente.